¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo Rocky River, este martes feriado, este martes por la noche, este feriado de carnaval en FM Concepto, en el estudio menor en pleno centro porteño, junto a Juan Biel, a Daniel Pérez, a Matías Verdini, a Gabriel Velardes, a Gonzalo Solaberrieta y del otro lado del vidrio, en la pecera, en la operación técnica Pablo Cruz. Nosotros somos así, cuando son días hábiles, somos cuatro, lunes, miércoles y viernes, y otros cuatro, martes y jueves. Cuando es feriado, somos una banda, ¿no? Seis personas al aire haciendo este Rocky River. Así es, Tanito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, es. Buenas noches. Bueno, ayer ni lo mencionábamos, cumplió años el pelado Pinola, previamente, ¿el domingo había sido o el sábado? El sábado había cumplido 34 Enzo Pérez. Y 37 Pinola. Correcto. 37 Pinola, ya está grande, pero uno lo ve al lado de Leo Poncho y lo ve mejor físicamente hablando, ¿o? ¿A Pinola? Sí, con más resto. Sí, con un poco más de resto que Poncho, eso sí. Tiene uno más, Poncho, 38. 38, sí, bueno, pero no hay tanta diferencia, digo, por eso están ahí. Sí, tuvimos la nota del Pato Filiol en la jornada de ayer, estamos trabajando una nota para el día de hoy y por eso no hemos tenido, al margen de haber repasado los dos tantos en los relatos de sintonía monumental, el tiempo para sacar lo más relevante que ha recogido de la conferencia de prensa luego del encuentro Gaby Velardes en la zona baja del Estadio 1. Sí, Marcelo Gallardo que luego de lo que fue el partido del domingo contra Estudiantes de la Plata, entre otras cosas, habló de la tarjeta amarilla de Rafael Santos Borré, habló de que River sigue siendo el protagonista y que sigue dependiendo de sí mismo y a lo último un colega intentó meterlo en este juego de completar una frase de que, como se imaginaba, cuando terminaba el campeonato, la idea era que Gallardo diga campeón o no, bueno, Gallardo simplemente miró para otro lado y se fue caminando y creo que ahí culminó la conferencia de prensa. Pero de verdad, al margen de todo lo que nosotros podemos llegar a sentir o ver, River no es campeón en lo más mínimo, o sea, ¿quién quincha de River verdaderamente puede sentirse? ¿Es campeón o creer que River ya es campeón? No, nadie. Nadie, a ver, no por tenerle desconfianza a River, sino porque el fútbol es así. Puedes tener un gran partido como, por ejemplo, a ver, o puedes ser superior al rival como lo fue contra San Lorenzo, perder el partido y sabés que atrás tenés un conjunto rival que no está perdiendo puntos, que es eficaz, que tiene buenas individualidades cuando no juega bien y eso es lo que... El fútbol no tiene lógica, pero hablemos de lógica. La lógica dice que, si Dios quiere, River debiera ganarle en condición de local el próximo sábado de Defensa y Justicia. A ver, futbolísticamente argumentos tiene más que el resto de todos los equipos de la Superliga, River. A ver, futbolístico, semblante, de experiencia, de tenacidad, de fijación en el objetivo. Tal cual. Si a vos fijate todas las cuestiones, 71.000 personas apoyando a River porque no quedaron entradas desde ayer a la mañana, el lunes a la mañana creo que quedaba el último puñadito y se agotaron. O sea, vos fijate qué cantidad de matices que tiene River a favor y de Defensa y Justicia. Bueno, tenés los fanáticos de Hernán Crespo como el comentarista de Sintonía Monumental Gonzalo Salaverrieta, tenés los que te dicen que viene jugando bien, tenés los que te dicen que tiene mucha cantidad de jugadores que han vestido una camiseta de equipo grande y eso le da cierta templanza al momento de enfrentar a River, pero me parece que la lógica indica eso. Ahora, por el otro lado, la lógica que indica que gana el equipo de la Rivera, juega mal el equipo de la Rivera, Colón juega peor, Colón tiene el aditivo de que está peleando para no descender y que juega del local. Y que juega del local. Qué sé yo. A ver, igual a todos los matices que vos pusiste, Tano, yo le agregaría la fortuna que también está teniendo River que se complementa con el trabajo muy bueno que hace River, pero River está teniendo esa fortuna de... No me gusta, no me gusta que hablemos de la suerte. No, pero hay en realidad Tano. No me gusta, yo soy de los tipos que no creen en la suerte. A ver, pero... Yo creo que todo se da gracias al trabajo, a la perseverancia, a las condiciones, al esfuerzo. Yo coincido, pero también River está teniendo esa pica que tienen que tener los equipos, no quiero decir la palabra, porque también que soy muy creyente de eso. No, porque ellos también tienen la... Pero ellos la tienen, pero no tienen todo el buen trabajo que tiene River. Entonces, en algún momento, como ya le pasó con Alfaro, se caen. No es solo suerte. Se caen, y River no se va a caer. A ver, esa pelotita que va despacio y entra. Claro. Esa pelota que pega en el palo de Armani y sale afuera, quizás en otro momento, o peleando el campeonato de esta manera. Esas situaciones que son fortuitas o que tienen que ver con la fortuna se te van para el otro lado y son puntos ¿Ustedes creen que si la pelota esa que vio en el travesaño entraba, River no iba a poder levantarse y dar vuelta al marcador? Cambia el partido. Es que no lo sabemos porque tal vez el partido giraba para otro lado. No, es incomprobable. Sí te puedo decir, Tano, que River de estas situaciones sabe, en el caso de que haya marcado estudiante, claro que sí. Mirá, velo de esta manera, el partido de ayer sería como lo de San Lorenzo, imagínate. ¿Cuántos partidos así se van a dar contra San Lorenzo? De que merecemos y bueno, y se dio ese resultado. Bueno, acá por ahí pasaba eso, cambia todo lo que pase. Yo entiendo lo que apuntaba Juan a esto de la fisca de fortuna, se me vino a la cabeza obviamente aquel partido en el Monumental contra San Lorenzo y lo remarcamos porque fue clarito, dos penales marrados, dos tiros en los palos, una jugada que saca en la línea la defensa de San Lorenzo, un gol anulado, un mal anulado, una jugada de otro partido que es el gol de San Lorenzo. Claro, exactamente, entonces creo que van de la mano, ¿no? El buen funcionamiento, el buen trabajo, el buen fútbol y la pizca de suerte. El éxito siempre necesita un poco de suerte. Exacto, que no es lo mismo que lo que... que tuvo el equipo de Alparo, por ejemplo, como marcaban en el ejemplo, que ganó varios partidos sin merecerlo, sin jugar bien al fútbol, eso está clarísimo, a esto es lo que creo que apuntaba Juan y que entendía lo que apuntaba. De todas maneras, ahora pensémoslo así, tratemos de hacer un borrón y cuenta nueva que quedan dos partidos, dos partidos acá y dos partidos la vereda enfrente, entonces, uno da la sensación, es verdad lo que vos decís, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas de donde agarrarse, pero no dejan de ser dos partidos simplemente, entonces, no hay manera de que uno se pueda confiar en esta situación. No. A ver, Boca juega el viernes, River juega el sábado. Sí. ¿Positivo o negativo? No corresponde. Visto lo visto. Creo que con todo lo que ya pasó, yo al principio la pensaba mucho eso, pero hace tres semanas Che primero, después Che segundo, y me parece que a esta altura se haga lo mismo. No influye, no influye en nada. ¿Ha ganado River primero, ha ganado River después que Boca? River depende de River. Sí, pero para mí no corresponde. ¿A usted no le gusta? No, se debiera jugar el mismo día a la misma hora. Sí, lo que pasa es que por reglamento es lo del último. Sí, por reglamento es el último siempre y cuando no estén los dos con la misma cantidad de puntos. Si River hoy tendría la misma cantidad de puntos del equipo de la Rivera, sí se podría o sí se tendría que jugar el mismo día a la misma hora. Yo creo que sí influye, a cada jugador le influye de distinta manera, pero me parece que esta, me la juego, esta vez me parece que es positivo para River. Porque sabe que puede salir campeón. Porque ahí me parece que... Bueno, ese es otro caso. Ese es otro caso. Puede salir campeón. Para, para, para. Pero una cosa es hablarlo hoy y otra cosa es hablarlo nosotros reunidos en una parrilla el viernes a la medianoche. Bueno, yo me la juego ahora, para mí es positivo para River. Vamos a hacer un juego... ¿Qué elegís? Yo elijo que ellos empaten el viernes a la noche no, 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 no. Yo ya tengo el resultado. No, 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 no. Él me lo entendió. Yo entendí. ¿Vos qué preferís? Estar en la posición de Boca, jugar River el viernes y después Boca o al revés? Al revés. O sea, lo que te toca a River. Lo que te toca a River. Sí, por supuesto. Porque tenemos la chance, va, existiría la chance y también la tranquilidad. Sí, pero pará. O no. River tendría la presión en todo caso. Pero River no tiene presión. El que primero tiene la presión es Boca que tiene que ganar el viernes, ¿eh? No se olviden que si Boca empate o pierde, River no tiene la posibilidad de ser campeón. Bueno, en otras fechas, sí. Ahí te dejo, Mati, lo que noté de esta fecha es que River no tiene presión después de jugar de Boca y Boca no tiene presión antes de jugar con... antes de que River juegue. Está bien. Igualmente, convengamos que los últimos dos partidos de Boca en esto que vos decís que es contundente, que tenía que jugar con la presión y no se le notó contra Central Córdoba, celebró el partido muy temprano y cambió completamente el partido y ayer, en el segundo tiempo, le estaba acostando, se encontró con un gol y después de la expulsión fue a otro partido también y lo pudo cerrar 3 a 0. Sí, es cierto. Vamos a escuchar la palabra lo más relevante que ha dejado el muñeco Gallardo el domingo tras el triunfo frente a estudiantes de La Plata en el Estadio 1. por el resultado que para nosotros era importante venir e imponernos en esta cancha sino por el rival porque es un rival duro que nos propuso un juego muy físico y nosotros supimos jugar eso es lo que rescato, porque cuando tuvimos la posibilidad de jugar jugamos hicimos diferencia y cuando tuvimos que combatir y entrar en ese juego físico de segunda pelota de pelotas largas y todo eso estuvimos muy sólidos así que valiosa victoria la de hoy. ¿Se dieron cuenta Marcelo que minimizaron rápidamente al rival en cuanto a dominio? No, en principio los primeros 30 minutos fueron muy parejos muy de mucha de mucho desgaste ¿no? de mucha segunda pelota de mucha pelota aérea y cuando supimos jugar ese partido que era una posibilidad que se presentara después cuando a través de eso después cuando tuvimos la posibilidad de jugar jugamos y lo hicimos bien y bueno los el segundo gol sobre todo fue una estábamos en un buen momento nuestro no nos inquietaban y tuvimos el control ahí en esos buenos momentos que tuvimos y después bueno no pasamos sobre saltos ¿no? que en una cancha como esta un equipo que con la gente que empuja y todo no sufrimos y eso tiene muchísimo valor porque subimos jugando una tremenda personalidad muchas veces de aquí no estuvo bien estuvo bien más allá de haber generado varias situaciones fuimos fuimos bastante contundentes y las posibilidades que tuvimos ahí fueron fueron claras pero me parece que hubo una experiencia del resultado como se dio bueno era un poco esto ¿no? muchas veces declamabas por contundencia y esta vez si la tuvieron si la tuvimos pero pegamos en los momentos justos y eso es bueno porque después de los goles manejamos el tiempo de partido y eso también muestra una cierta experiencia cierta madurez de un equipo que que entiende cómo jugar estos partidos que no se dejó no se dejó llevar por el resultado de boca anteriormente y eso también o sea nosotros dependíamos de nosotros y lo que vamos a seguir haciendo acá hasta el final si seguimos con esa con esa mentalidad y con esa claridad de pensamiento que nos propusimos para para ganar todos los partidos que nos quedaban terminaremos ganando este campeonato así que queremos seguir así ¿en este final de resolución del torneo? no somos prácticos cuando los rivales nos proponen un juego de poco espacio mucho contacto físico somos prácticos porque entendemos que también sabemos jugar esos partidos y cuando no dejan jugar somos un equipo que que tiene mucha alternativa de juego y entonces el entendimiento de los momentos de partidos finales como estos hay que saber agarrarlos hay que saber tomarlos y ahí donde me resulta muy valiosa la asimilación de los jugadores del entendimiento de cada uno de los partidos de cada una de las finales que nos estamos jugando y bueno venimos siendo un equipo sólido que eso es lo bueno y cuando tenemos posibilidad de jugar jugamos y lo hacemos muy bien pero precisamente por eso parece difícil que se escape esta Superliga hay que seguir hasta el final porque los demás también siguen ganando entonces hay que seguir hasta el final nos quedan dos partidos cada vez estamos más cerca pero no hay que bajar los brazos hasta el final Marcelo ¿cómo terminó Pablo López? una contractura nada más en el gemelo nada para preocuparse Marcelo los minutos partidos cerrados Enzo con marca Nacho con marca de la Cruz también los perseguían por todos lados hay un gesto tuyo que salteen y River supo cómo hacerlo y ahí vino el primer gol después que abre el partido pero vino con un gesto así también sí pero porque es entendible los rivales te analizan los rivales se nos presentan cada vez más combativos entienden que nos deben jugar así y bueno y lo bueno que nosotros en esos partidos no le escapamos no le escapamos y eso está bien porque si si nos tapan a Enzo Pérez que es el jugador nuestro que saca la pelota y nos fastidiamos y no encontramos el primer pase tenemos que jugar a través del segundo y eso es un equipo que entiende que es inteligente porque los rivales cada vez nos analizan más nos estudian más hacen valer sus condiciones y nosotros bueno y nosotros intentamos sobrellevarnos a esos momentos pero pará de hablar loco si no en la previa en la previa de cada partido siempre dicen que los que están arriba pierden puntos digo son una excepción a la comparación de esos campeonatos no los que están arriba están están bastante bien Boca viene ganando nosotros seguimos pensando en lo nuestro más allá de lo que haga Boca y si seguimos así vamos vamos a ventejar al final vos fuiste jugador y enfrentarse con un equipo como River debe ser muy molesto desde lo físico que no para nunca de meter de presionar si pero más allá de eso que tiene que tiene un sentido la verdad que nosotros entendemos primero sabemos la forma de cómo queremos jugar pero también entendemos las dificultades que nos presentan los adversarios y si no entendíamos eso nos nos costaría nos costaría porque en los momentos que no podemos jugar si no si no jugamos los partidos que nos presentan los rivales la frustración esa nos llevaría a cometer errores o bajar los brazos o no encontrar los caminos y lo lo que nosotros hacemos es entender las los que nos proponen los rivales en algunos momentos y entender cómo hay que jugarlo y después cuando nos dejan y nos dan la posibilidad a través de la jerarquía individual y y y el funcionamiento del equipo terminamos haciendo la diferencia lo que pasa es que cada vez es más difícil ¿no? pero bueno está bueno que que lo podamos entender de esa manera si no hubiera como rival que haya vuelto Macerano bueno ya hace un tiempo al fútbol argentino y y hoy verlo de cerca que que te propone a la hora de hablar de su rendimiento de lo bien que le puede llegar a hacer al 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 de nuestro país no bien bien él sigue siendo tiene la misma mentalidad y la misma cabeza competitiva que tuvo siempre vuelve a jugar ahora y y lo ve jugar como jugaba hace hace 10 años o sea tiene esa misma a ese mismo temperamento para jugar hoy bueno después de la carrera que hizo de la enorme carrera que hizo hoy está en el fútbol argentino con las dificultades que representa jugar en el fútbol argentino pero pero bueno está en un buen club está en un club que es prolijo que tiene que tiene una identidad que nos hizo jugar como a veces juega estudiantes y nosotros lo supimos jugar y lo sacamos adelante ¿a cambiado de Marcelo jugar después de Boca o no? no jugábamos con resultado opuesto nada más pero con la intención de ganar que teníamos no nos modificó nuestro pensamiento que sabíamos que nosotros dependiendo de nosotros y hasta el final somos la única esperanza ¿qué te enojó en el final? la última ¿qué te enojó en el final? que algo te había molestado o alguien no entendió alguna indicación no, no algo que en el final nosotros no tuvimos la pelota pero producto del cansancio el desgaste que habíamos hecho y bueno los cambios que nos tienen que dar esa frescura a veces lo que nos pasa es que perdemos el control del juego y no podemos aprovechar la frescura de los cambios pero era normal teníamos a teníamos a a Montiel con cuatro amarillas teníamos a a Milton con cuatro amarillas entonces y Nacho entonces había que cuidar también había que cuidarse un poquito en eso en ese sentido entonces era normal que el equipo bajara un poco lo que pasa que si te meten un gol faltando tres o cuatro minutos ahí te te podía complicar sobre todo con con la energía y la y la voluntad de ir a buscar el estudiante hubiese sido muy difícil seguimos con más Rocky River con la conducción del Tano Santarciero bien volvemos con este Rocky River de FM Concepto tenemos enganchada una nota con el autor de el gol más importante en la historia de River pregunto o uno de los dos goles más importantes en la historia de River quien le convirtió al Estiagua de Bucarets en Japón por la Intercontinental en 1986 Antonio Asamendi gracias por atendernos el Tano Santarciero te saluda ¿cómo te va? ¿qué tal? un gusto un gusto hablar con ustedes ¿todo bien Antonio? todo bien tranquilo acá limpiando un galpón con una mura bárbara pero ¿vas a vas a a laburar ahora en la tarde o no? no laburo yo laburo todo el día ¿laburás siempre? sí ¿no perdiste esa costumbre? no 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 tampoco el fútbol se terminó a los 36 y la vida siguió y bueno pero si hubieras nacido por ahí tres años más treinta años más adelante las cosas hubieran sido distintas ¿no? no me arrepiento creo que Dios nos da a cada uno y el tiempo a cada uno que es la hora y yo soy lo que me pasó la verdad que en mi vida deportiva logré lo que soñaba aunque los sueños siempre son importantes pero nunca pensé la posibilidad después del año 83 volver a Uruguay y de repente volver a Riva que no me lo soñaba nuevamente y lograr todo lo que se logró ¿estás viendo a River? lo veo anoche lo vi anoche lo vi me encantó no hay quien le gane para mí es campeón de punta a punta pero hay que jugar los partidos acá viene bien pero yo creo que River está muy firme ¿con quién te quedás? ¿vorré Nacho Escoco o Matías Suárez? a uno solo tenés que salvar tenés un salvavidas estás en un barco y ves que se están hundiendo los tres alrededor tuyo los tres se mueren no tenés que salvar a uno vos salvás a uno y yo que sé por juventud creo que aborré y por jugador y experiencia me quedo con Escoco ¿no? el tema es ¿cuán el hijo de la fe? ¿y en el paniquezo? ¿Escoco borré? Escoco ahí está ahí está bueno por ahí tiene la chance de jugar Nacho por la amonestación por la quinta amonestación de Borré el próximo sábado frente a Defensa y Justicia yo creo que River tiene cuatro jugadores para hacer diferentes sistemas de juego yo creo que la velocidad de Suárez y Borré son importantísimas Escoco es más diaria y aguantar y más definidor más cerca al área en experiencia indudablemente lo hace mucho más este definidor que los otros dos pero después está Prato que indudablemente también es muy importante o sea River tiene con qué adelante y Gallardo lo sabe manejar muy bien yo creo que no hay que decirle nada ni opinar nada del equipo porque nos ha tapado la boca a todos ¿no? Buenas noches Antonio un gusto tenerte aquí en el aire de Rocky River te pregunto por un compatriota por Nicolás de la Cruz a ver cómo cómo ves el presente de tu compatriota si bien le costó un poco o cómo lo ves en estos últimos tiempos en River yo en su primer momento dije que había que esperarlo que para mí era un gran jugador y no sé si en algún momento lo dije con ustedes pero lo he dicho en muchos lugares Santa Cruz jugó una sub-20 fenomenal un jugador con una clase bárbara con una técnica impresionante un jugador chiquito pero guapo y había que saberlo esperar lo que pasa que el problema que River a veces es embromado esperar y creo que que en ese sentido Gallardo le dijo a la gente esperen que yo me encargo de los jugadores y que he demostrado que las veces que Gallardo elige un jugador se ha esperado y le agarro de su tabarril para mí es un jugador sensacional y es un pibe que todavía no tiene pecho depende de él todo va en lo que uno se proponga mentalmente yo creo que él tiene mucho más para dar el Antonio Alzamendi ex jugador ¿se siente identificado por algo puntual con alguno de los delanteros actuales de River? no, no nada que ver somos diferentes ¿en ninguna faceta? bueno no sé Escoco me gusta por los goleadores creo que pero digo me refiero a si encontrás alguna similitud en lo que eras vos como delantero a algún delantero de River qué pregunta no sé no y porque capaz que vos recordás cómo eras es decir uno solo y Escoco hay uno solo Suárez hay uno solo o sea cada uno con su diferente característica con su calidad con su juego este con sus tiempos pero yo creo que lo mío fue diferente a muchos y ellos también han hecho cosas diferentes no, no me comparo porque quizás con alguien que me comparaba siempre me decían en el sacrificio que hacía Cavani en Uruguay ¿no? pero este en cuanto a lo de River no, no es muy difícil este Borré es un chico que ha aprendido mucho le falta va a aprender mucho más Suárez es un chico con una que también creo que en el tema de definición él se va a ir acomodando mejor este bueno son chicos con mucho futuro por eso están ahí ¿no? Antonio y no sé si vas a ir por el mismo lado pero digo alguno de los equipos de Gallardo que fue cambiando en estos años que está en River ¿vos crees que se perfila o es el mejor equipo de la historia de River o también ese equipo en el que estuviste vos en el 86 comandado por Veira era y debería ser el mejor River de la historia? Yo no soy quien para decir eso porque le faltaría el respeto a la historia de River en la cual yo antes que yo no la vi después sí vi jugar a Tempe vi jugar a Luque vi jugar a JJ vi jugar a Tanatini a Merlo y a veces los resultados se dan y se dan y no deja ser el mejor equipo indudablemente si lo medimos por resultado el mejor fue el nuestro porque se ganó todo todavía este equipo es joven o sea Gallardo lo que le falta ganar es la Copa del Mundo y bueno para ser el mejor tenés que ganar todo si hablamos de resultados ahora si hablamos como equipo no tengo duda que esta etapa de River hay que disfrutarla y es grandiosa como también fue la nuestra como también fue la después de nosotros donde apareció Ortega donde había jugadores como Aymar yo que sé Crespo Andrada jugadores fenomenales que que a mí me encantaban Manzala goleadores espectaculares o sea Cuevita mismo que no quizá no rindió mucho pero en su momento hizo un gol muy importante en la historia de River Francesco Liñablar yo creo que hay que respetar los momentos no comparar si esta historia fue mejor los que la viven en este momento seguro que el mejor equipo de su vida es el que vieron y el nuestro fue el que vieron y el de la bruna fue el que vieron la máquina yo lo manejo de esa manera lo importante que el fútbol tiene momentos espectaculares y son los momentos que hay que disfrutar y creo que en este momento River lo está disfrutando al máximo no dejando nada por el camino y ganando todo Antonio esto que decís va en la misma línea de lo que decía en el programa anterior de Rocky River el Pato Filiol decía que el River de hoy es diferente al de cuando él jugaba ¿vos lo notas así también? son diferentes juegos son diferentes juegos Filiol para mí fue el mejor arquero de la historia que fue de River otros dicen que a Madero Carrizo para mí fue Filiol o sea por decirte algo ¿no? el Conejo Tarantino era un lateral fenomenal y Montenegro y Gordillo chiquito como era un fenómeno y el mejor de la historia de River yo que sé para mí fue Alonso pero antes se hablaba de Walter Gómez el uruguayo se hablaba de JJ para mí fue un fenómeno yo que sé Kempe yo que sé la historia de River es muy rica para comparar yo me refiero a los momentos son otros tipos son otros tiempos ¿no? que no quiere decir que a Kerr le pueda ganar a este porque llegado el momento cuando uno entra a la cancha a veces la velocidad te hace ser demasiado te equivocás mucho y sin embargo a veces la pausa te da mucha importancia teniendo jugadores rápidos como teníamos nosotros en esa época Alonso era un jugador que jugaba en todos los tiempos pero cuando hacía la pausa la que seguro que los de arriba se la ponía en el pie después había que definir ¿no? que era lo otro más difícil pero yo no me puedo olvidar de esa gente y decir que esta es la mejor jugador como Alonso en River y el negro Enrique no he visto no he visto vos sabés Antonio que muy poca gente sabe que aquel River el del 85 86 de la mano del del Bambino Oveira jugó 15 superclásicos sumando los de torneo los de copa los amistosos y solamente perdió uno porque nosotros nos quedamos con esta época tremenda ¿se empató? ¿cómo? el que perdió que vos me estás hablando yo he perdido uno solo claro 1 a 0 pierde River cuando vuelve de ser campeón de la copa libertad de América y pone el Bambino un equipo alternativo ¿pero no se empató 3 a 3 ahí? no 1 a 0 1 a 0 pierde River el único que perdió de los 15 que jugó ah digo esto poca gente lo sabe y me parece que hay que remarcarlo para todos aquellos que creen que hubo paternidad por el lado de los del equipo de la Ribera cuando en realidad se dio vuelta el historial de toda la vida de uno y otro recién en los 90 a favor de ellos y ahora se empezó a dar vuelta la taba con estos manos a manos 5 manos a manos consecutivos en donde River lo deja fuera sí, sí o sea por eso te digo hay que disfrutar los momentos y hay que aprovecharlo y disfrutarlo y felicidad a aquel que tiene la oportunidad de ver a su equipo campeón que no siempre va a serlo porque no siempre es eso o sea el fútbol tiene esas cosas siempre dice que la alegría va por barrio y le toca a River y hace rato que tiene un barrio grandísimo ahora vos recién marcaste que River no ganó la intercontinental pero también hablamos en cuando arrancaba la nota esa diferencia económica que había en tu época y en este momento me parece que también la diferencia de planteles de dinero de poderío económico del fútbol europeo con respecto al fútbol sudamericano es notoria inotable y bueno también se vuelve muchísimo más complejo que un equipo argentino le pueda ganar a un equipo europeo es más desde que está el formato mundial de clubes nunca un equipo argentino pudo ser campeón del mundo tal vez discrepemos con eso porque yo pienso que van los jugadores no importa la del dinero yo pienso que en la cancha se ven los pingos y los jugadores quizás porque esté Suárez o Messi en el Barcelona pero antes había jugadores importantes y había equipos que tenían selecciones prácticamente por ejemplo todos hablan que nosotros jugamos con el Dinamo de Bucaré y que no era nada le había ganado el Barcelona de Maradona que invertía mucho dinero y el equipo rumano tenía nueve de la selección y nosotros teníamos a Ruggeri a Pompidio a Nero Enrique éramos cinco uruguayos había jugadores fenomenales el dinero hoy lo que posibilita es que podés tener las mejores figuras en Europa pero antes se le ganaba las mejores figuras teniendo un equipo como el que tiene River yo creo que River puede ser campeón del mundo no tengo duda de eso pero no sé yo siempre digo que los pingos se ven en la cancha en 1950 ganaban a Brasil campeón del mundo y salió Uruguay yo no sé tantos triunfos históricos han habido que cualquiera lo puede doler o el Real Madrid jugó y capaz que muchos se enojan pero cuando jugó con Boca tenía un cuadras y sin embargo Boca le gana nosotros le ganamos a ellos yo no sé creo que va mucho en los jugadores también Antonio no te voy a llevar al juego de la comparación de tu gol con el de Quintero cada uno tendrá su opinión y quedará marcada para ver cuál es facilísima hacer un gol en un campeonato del mundo no es lo mismo que hacer un gol en la Copa América no totalmente es como lo valora la gente yo coincido el gusto de cada uno pero no es más importante el gol de un mundial que el gol en un club en una selección que en un club los goles importantes tienen nombre y apellido no es lo mismo la Copa América que la Copa del Mundo y yo creo que es así no sé ojo que yo no no voy a a compararme con nadie y aparte creo que sin ninguna duda este triunfo a nivel de clubes de River con Boca fue lo más importante que le ha pasado en su historia sin ninguna duda ganarle el eterno rival nada menos que una Copa Libertadores eso no lo borra nadie y queda en la historia estoy convencido de eso y es que el gol de Quintero fue un golazo y que los goles que ha hecho Prato han sido golazos que ha hecho Escoco cada uno en su momento vuelvo a decir pero todos tienen un valor diferente exacto te quería preguntar justamente eso ¿cuánto te cambió la vida ese gol? a mí en cuanto a popularidad hoy día a los 63 años mucho pero en cuanto a lo personal era haber cumplido con lo que yo tenía que hacer los goles me tocó la felicidad nada menos que hacer el gol de la final del mundo en el cual ese gol me tiene según la estadística en el gol uno de los goles más importantes según dicen de River y creo que eso pocos tienen ese lugar y yo tengo el privilegio de estar pero no gracias a mí sino gracias a todos los que jugamos en ese momento porque de la misma manera que yo hago ese gol Pompido sacó tres pelotas de gol prácticamente en momentos difíciles o el negro Montenero se hizo un partidazo y borró al puntero derecho de los romanos y Alonso fue un fenómeno y el negro Enrico o sea yo creo que el fútbol no es individual es como se dice siempre en equipo y yo gané ese gol lo hice en equipo no lo hice ese juego Antonio ¿qué pensaste o qué te generó cuando River después de ganar la OCA la final en el 2018 fue a jugar al Mundial de Clubes y quedó afuera en las semifinales antes de jugar con el Real Madrid ¿lo tomaste como que River fracasó o como cuál fue tu opinión en ese momento sobre River? No, no fracaso no perdí el partido y después las consecuencias en cuanto a confianza que se tuvo o no se tuvo la vez de saber el entrenador creo que todos sabemos que me dio la sensación que nos dábamos como en la final de jugarla contra el Real Madrid sin embargo nos ganó un equipo de otro lugar por eso te digo un equipo con figura depende mucho del momento del jugador en esa final o en ese partido ellos se jugaron la vida y eliminaron nada menos que a uno de los finalistas de la Copa el fútbol es así claro ¿cómo ves el fútbol uruguayo Antonio? que muchas veces lo desprestigian o bueno lo llevan al lugar de que son dos equipos y el resto es cotillón y el resto es relleno nosotros ahora estamos progresando mucho creo que poquito a poquito ha mejorado el fútbol uruguayo y se ha equiparado muchos dicen para arriba otros dicen para abajo no sé se ha equiparado y los campeonatos son más más lindos ya no es aquello que Peñarol y Nacional pero nosotros siempre fuimos igual a la larga el poderío como vos decías económico o por lo menos el poderío jugado tiene Peñarol y Nacional y muy pocas veces un cuadro pequeño puede ser campeón como lo puede ser en Argentina la diferencia sigue existiendo con dinero o sin dinero la mitad más uno o sea el país está dividido en un 80 por ciento entre Peñarol y Nacional y el resto son de los equipos equipos en Argentina es totalmente diferente porque más grande porque hay equipos de las ciudades que son hinchas desde el club de su ciudad aquí son barrios prácticamente los equipos ahora recién se está intentando que ojalá un día se haga un campeonato nacional a nivel de todo el país como se hacía por ejemplo en Argentina que se jugaba un campeonato nacional y entraban equipos de todos lados pero es muy difícil hay gente que se niega eso y que no que siempre están con su pintita y no arriesgan a nada y por eso nos mejoramos yo creo que hoy día si le diéramos importancia más al interior del Uruguay muchos chicos no pasan las cosas malas que pasan en Montevideo que los llevan dos años y los mandan para atrás sin estudios sin trabajo y sin éxito y sin éxito en cambio en su ciudad pueden hacer mucho más cosas que esa y se pueden cambiar muchas cosas y bueno y el fútbol ayuda que económicamente muchos negocios y lugares mejoren pero siempre está ese pero del miedo de mucha gente que cuida solo su pintita y no mira hacia mira el bosque y no mira más allá de él aprovecho Antonio esto que decís que es muy interesante para preguntarte ¿cómo explicás esto de que se habla mucho siempre de la poca cantidad de habitantes que hay en Uruguay y los grandes jugadores a nivel mundial que supo sacar por ejemplo hoy tenemos a Torreira tenemos a Valverde que no han jugado casi en la liga uruguaya directamente lo hacen en la liga en las ligas europeas con con muy muy poquita edad ¿cómo ves esto? ¿es positivo? ¿es negativo para el fútbol uruguayo? es que nosotros el 99 punto y capaz es mucho lo que digo pero el 95% de todo el país le gusta el fútbol y nosotros lo primero que nacemos los varones es que nos dan una pelota y es sangre está impuesto en la historia de nuestro país yo que sé yo nací con el cuento de 1934 1950 que los uruguayos éramos increíbles y que hacíamos historia que nadie la podía escribir y bueno eso tu viejo tus abuelos tus tíos tus primos te fueron inculcando que nosotros tenemos que ganar a pesar de que somos tan pequeños y eso se nace aprendiendo de eso de eso tan hermoso que es el fútbol para nosotros y por eso yo creo que nacen jugadores de esa manera porque muchos quieren jugar al fútbol y otros deportes no se da tanta importancia como se le pueden dar en otros lados me parece a mí que es así después en el fútbol indudablemente para mí se nace con esa pasión no es que te la inculquen se nace eso lo traes adentro la sangre el pensamiento todo lo que uno pueda sentir por dentro en una pelota de cuero o de trapo como lo quieran llamar la pasión que se le ponga y creo que es por eso que nos pasa eso a nosotros agradezco que caigas ahí porque yo también soy uno de los defensores de las copas internacionales profesionales que ha ganado River que son 17 independientes el rey de copas porque tiene 20 cuando muchos hablan de las 18 independientes y de las 11 más 1 que tiene River por solamente contar las que avaló la Comebol pero digo entre el 30 y el 50 Uruguay era una potencia mundial futbolísticamente hablando y el campeón del fútbol uruguayo se enfrentaba al campeón del fútbol argentino no existía la Comebol porque fue previo al año 60 y River logra ganar 5 copas al dado con la Bruna como jugador y me parece que hay que valorarlas y que nosotros en nuestro lugar tenemos continuamente que informar sobre estas copas que fueron importantes porque el campeón del fútbol argentino se enfrentaba al campeón de un fútbol que era potencia a nivel mundial y al margen de esto la Bruna era parte de esos equipos multicampeones que llegaron a ganar 5 copas al dado por eso es que también nosotros continuamente tratamos de recordar a estas copas al dado y de darle el prestigio que se merecen vos la dejaste picando con respecto a esto de que vos naciste sabiendo de que el fútbol uruguayo entre el 30 y el 50 era un fútbol importantísimo pero aparte también yo no me puedo olvidar de Cubilla de Matosa de una época de oro de Peñarol Nacional que se halló campeón de América del Mundo de Prieto con argentinos como Artine como Celio como vinieron a jugar tantos fenómenos acá que nosotros también escuchábamos la radio del otro lado y yo me acuerdo del Independiente de Pastoriza yo nací escuchando al Independiente de Pastoriza en la voz de Muñoz y mira lo que es la vida el gol del mundo lo hago yo y lo tramite Muñoz Pepeo nosotros amábamos el fútbol argentino también porque muchos uruguayos de ese lado Walter Gómez lo llegué a conocer estaban de ese lado y el sueño de un jugador uruguayo también era ir a jugar a Argentina porque era otro fútbol diferente porque era un fútbol ganador y aparte era muy competitivo con el nuestro nacimos con ese tipo de cosas nosotros ¿te animás a responderme algo de una mano en el corazón? sí yo creo que nosotros queremos mucho más a los uruguayos que lo que no quieren los uruguayos totalmente es así ¿no? totalmente de acuerdo es como que nosotros consideramos Uruguay sin faltar el respeto pero una provincia más un pedazo de Argentina del amor lo notamos lo notamos nuestro los uruguayos somos nosotros somos los mismos y los uruguayos no lo piensan de esa manera está dividido creo que está dividido o sea no es que todos no quieren a los argentinos pero es con el porteño ¿no? claro claro más es con el porteño no con el entrerriano con el correntino claro 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 mucho más con eso yo en lo personal me separo de eso porque yo le debo mucho a la gente argentina ¿no? y no por lo que le debo sino por el cariño que me dieron hablo del amor como decía tu compañero tengo un hijo argentino mis hijos son hinchas son hinchas de equipo uruguayo pero son más hinchas de equipo argentino dividido entre River e Independiente claro y bueno yo creo que es como vos decís es como vos decís a veces se tira un poco una gente por el lado de afilero en la cual yo no comparto pero bueno otros se tiran más por el lado argentino Antonio justamente a ese punto iba a ir al cariño de la gente y sobre todo el cariño que la gente te tiene a vos se ve muy reflejado en tu cuenta de Twitter porque en tu cuenta de Twitter interactuás constantemente porque yo fui hasta tercero de la escuela a aprender si pero es todo un arte Twitter hay que estar hay que estar y justamente la gente te expresa mucho cariño gente joven gente de 20 años hincha de River o gente de Uruguay digo sigue vigente aún lo que vos hiciste en River por esta red social la pregunta es crees que de a poco más se tienen que ir sumando vos el otro día le diste la bienvenida al Beto Alonso también de a poco más glorias del viejo fútbol se tienen que ir sumando a esto para mí sí para mí sí porque los chicos tienen que saber quién fue uno yo no lo hago a veces hay alguno de Twitter estúpido que más vale ni lo contesto y los borro directamente que soy un viejo que está hablando no sé qué forma parte también del mundo Twitter Antonio claro quiero que los chicos vean que hay historia detrás de todo esto y que hay grandes jugadores por eso te nombré Alonso a Quente a Filiol a Tarantino yo qué sé he nombrado a cada uno de los fenómenos que yo aprendí también de ellos entonces sería bueno que ellos supieran la historia porque por ejemplo a mí me pasó que fue al Museo de River y me cobraron la entrada entonces y no fue en la época de Donofio vamos a ser claros fue en la época pasarela que adoro a pasarela y que me probaron la gente de River pero para mí fue el zaguero el mejor zaguero junto a Villaguerra que vi en el fútbol argentino pero digo es bueno que se conozca la historia y que los chicos sepan que uno fue como ellos y que logró cosas increíbles y encontrar la historia de uno para que verdaderamente la actitud de cada uno y la mentalidad de cada chico que todo se puede no es mentira el soñar no es malo el soñar es bueno el decir si puedo es importante y mira que yo no soy budista no soy nada de eso no estoy con el tema ese pero si estoy con lo que yo tengo con mi resiliencia que se puede todo y que los chicos muchos grandes por ejemplo de chicos que están drogaditos que están alcoholizados todos dicen ah el drogadito es el alcohólico del diablo ese y nadie le importa nada de la vida vale más un perro que un ser humano que yo amo los perros darse cuenta que ellos pueden salir de esas cosas y salir adelante porque la vida es linda para vivirla y que uno la vio de una manera hermosa y que bueno tuvo la no la fortuna porque yo la busqué a lo que quise y se llegué pero que se puede entonces es bueno que se sepa la historia de cada uno que no nacimos siendo campeones del mundo como dijiste que no somos millonarios porque ha cambiado la época del dinero pero si fuimos felices y si no jugábamos todos por eso y lo que pudimos hacer un mango lo hicimos y lo que no pudimos no lo hicimos y la vida nos siguió viviendo pero nadie nos quita lo bailado y eso es lo que te queda en la vida una familia como la que tengo que es hermosa unos hijos fenomenales abuelo mujer yo logré muchas cosas en la vida que a lo primero me resultaban muy difícil sin embargo yo siempre digo que los jóvenes piensen que se puede y que toda esa mierda de la droga y el alcohol la tiren para el diablo porque lo único que hace es perjudicar y creo que somos dos importantes para saltar y decir y me sumo a mucha gente que ha luchado y lucha por muchas cosas que pasan en el mundo siempre nos quedamos no porque si pasa eso no se puede cambiar si se puede cambiar vamos a empezar a cambiar desde abajo con los jóvenes y darle estudio y darle lo que verdaderamente no que bla 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 políticos que escucho y lo único que sé que hacen guita a ellos y el país sigue igual y la gente sigue igual entonces entre todos creo que podemos y yo soy es el grano que sumo diciendo a ese pagado en el twitter que a otro le caerá bien o a otro pongo algo que en ese momento le cayó bárbaro y le vino bien y yo creo que sí que es bueno que nos pongamos todo en eso es muy bueno la red para eso no para estupideces no gran mensaje Antonio la verdad esto que decís es muy cierto y es bueno que una persona con la trayectoria que vos has tenido lo remarque y esté atrás a ver cortitas dos la primera por el motivo que sea pero un solo jugador de la era Gallardo en River uno solo tenés que elegir y la segunda el mismo juego pero con la actual selección uruguaya que ha tenido mucho recambio hay algunos históricos un jugador de la era Gallardo un jugador de la selección uruguaya hoy Cavani para mí después estaba el verde que es el chico nuevo por decir que uno joven y Gallardo el alma mater el capital número 5 que ahora no está jugando pero que ha sido un fenómeno este creo que estoy viejo y no Leo Poncio Leo Poncio la amiga Messi muchas veces nos preguntamos Antonio si si Leo Poncio tendría que haberse retirado con con la Copa Libertadores del 2018 a vos te parece que esto tendría que haber sido así retirarse cuando Leo Poncio salió campeón de esa Copa Libertadores va en cada uno si se siente está bien y si se puede tener un tipo de eso en el grupo y que sea importante para el grupo ojalá se tenga siempre entonces para vos es mejor que se haya quedado y que sume al grupo tal vez hoy desde el banco porque juega muy poco como vos lo decías recién pero entonces es válido que se haya quedado y no que se haya ido perdón no te entendí la pregunta mejor dicho porque yo quería decirte algo antes yo fui uno de los que dice que Gallardo había ganado Diego todo y que era momento dice de River y sin embargo él se quedó y sigue ganando la pregunta era similar pero con Leo Poncio si consideras que Leo Poncio no de la persona si consideras que Leo Poncio tendría que haberse ido después de ganar la Copa Libertadores del 2018 tendría que haberse retirado por eso te digo van él por algo no lo hizo yo no estoy en la mente de Poncio Antonio cada uno sabe hasta donde le da el cuero te retira el fútbol te retira el fútbol te estiraste nos habías pedido que seamos cortitos y agradecemos tu amabilidad y que hayas estado en el aire de FM Concept en esta noche de martes en este feriado de carnaval te dejamos un gran abrazo y muchísimas gracias por este rato siempre es muy jugoso tenerte en el aire de los productos que hacemos en FM Concept y para que la gente de River esté pendiente de tu vida un abrazo grande gracias yo un cariño grande a usted y gracias por acompañarse Antonio Asamendi el uruguayo en este tramo de Rock y River con una linda nota si muy linda nota no me quedó en claro todavía lo del gol no sé si usted pero quiso quedar bien con con Quintero y con el 86 me parece no no él fue tajante el gol más importante de la historia lo hice yo sí pero también dijo que había sido la copa más importante ganarle al máximo rival a ver una cosa no quita la otra no yo coincido con Asamendi que claramente para mí su gol fue el más importante de la historia de River yo estoy convencido de que a veces cuando su ponte Asamendi te llegue a decir yo le creo me parece honesto y demás pero si él te dice que el gol más importante de la historia lo hizo Quintero él está bajando el precio a lo que al propio claro y aparte es el cariño de hacerlo uno claro muy distinto además recordemos que a ver Asamendi si bien es un nombre grande en la historia de River tampoco es que estuvo tanto tiempo tuvo un par de años tuvo una gran esa gran noche consiguió todo lo que ha conseguido en el año 87 exactamente también es revalorizar su paso por el club que fue lauridadísima una década gloriosa nos vamos a la tanda la única ¿con qué tema? vamos a escuchar a No te va a gustar en este martes Uruguayo con Uruguayo esta banda Uruguaya justamente como estábamos escuchando y vamos a estar escuchando un tema de su disco El calor del pleno invierno que salió por allí por el año 2012 grandes canciones por ejemplo A las 9 Destierro ese maldito momento Sin pena ni gloria varios hits esto que suena ahora es ese maldito momento de No te va a gustar y ahora si escuchamos ese maldito momento antes de la tanda nos íbamos con Sin pena ni gloria todo perteneciente al calor del pleno invierno de No te va a gustar banda Uruguaya tuvimos Asamendi tuvimos No te va a gustar programa Río Platense hoy Muy bien pasó la nota con Antonio Asamendi estuvimos en este Rocky River ¿cuánto nos queda de tiempo? dos minutitos ¿qué tenemos de información con respecto a lo que le viene en toda la semana al Millonario? River tiene que jugar el sábado por el campeonato local luego el miércoles el encuentro y en el debut de la Copa Libertadores de América en Quito será el viaje la salida del martes me dicen que puede llegar o a volverse el plantel el jueves a la mañana o van a hacer todo lo posible de regresar en un vuelo charter luego del partido el mismo miércoles a la noche me parece sería bueno recordar con los chicos los poderes que siguen con cuatro tarjetas amarillas porque quedan dos partidos nada más Montiel Milton Casco y Nacho Fernández son los que tienen cuatro amarillas tres amarillas tiene Javier Pinola imagínense si River tiene que ir a Tucumán para definir el campeonato sin Nacho o sin Casco o sin Montiel hay que ver si Defensa y Justicia viene con lo mejor que tiene por el tema de Copa juega el martes por eso y hay que ver si Atlético de Tucumán juega de local con lo mejor que tiene porque cuenta con Copa también partido a partido Dano primero Defensa y Justicia vamos a ver lo que pasa el viernes vamos a ver lo que pasa el sábado y veremos bien nos vamos me acompañaron Gabriel Velardes trabajó en la producción de la nota tanto de hoy como de ayer ha metido doblete Gaby que es uno de los que está lunes, miércoles y viernes Juancito Bielac Matías Verdini Gonzalo Solaverrieta Daniel Pérez en la operación técnica Pablito Cruz me voy contento por el partido que gané anoche cuando hicimos el Púlito 5 en la operación mire usted que picante se la guardó para el final yo voy a decir que siempre es bueno siempre es bueno meter un doblete mejor que no que no vino Gonzalo Solaverrieta porque la única vez que lo vieron algunos compañeros atajarme dijeron que es deplorable él dice que es arquero profesional y arrugó para que no lo vea atajar yo estoy seguro por suerte no tuve la fortuna de verlo jugar al Tano me ha llegado que es de la escuela de Augusto Batalla lo único que voy a decir chau gracias gente gracias por estar hasta mañana si Dios quiere 10 de la noche Rocky Riva como te duele la cola 9, 12, 18 no se que quiere decir pero que quiere decir eso alguien me lo explica eso a las 9, 12 9, 12 del 18 no, no, no entiendo que es lo que quiso que es lo que